Cambió la peta y el profe, ¿no? Aquí está el profe. Aquí está el profe. El profe... Don Juan Pastel. Estamos en vivo y en directo, profe. Cuidado que se mande alguna guarangada por ahí. No, mentira. Primero, ¿se puede sacar el batijo, profe? Si se puede, si no... Bueno, estoy un poco resfriado, te voy a pasar resfriado. Ya estoy con la quinta vacuna, profe. Y bueno, aquí está el profe, Juan, feliz. Está chocho, ¿no, profe? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Yucra, profe, o no? Sí, sí, me escucha. Ah, me escucha. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A usted dicen que es el papi del narigón, ¿no? Le ganó los dos clásicos, no le gana nunca el muerto ese, ¿eh? No, no, no. No, don Juan, un gusto escucharte. Acá Yucra me está molestando por el tema del clásico. No sé qué decirle, pero contento por lo que hemos conseguido. ¿Cómo está usted, Juan? Yo estoy muy bien, ¿no? Y ojo, que usted tiene un equipo que parece que son de la misma edad suya, ¿no? Entonces, como que en el segundo tiempo se le empiezan a caer, ¿no? Sí, eso es normal, usted sabe. El desgaste en los partidos hay que saber manejar. El desgaste es normal, pero nosotros tratamos de mantenerlo con el preparador físico, el cuerpo técnico, tenerlo bien para que pueda llegar bien a los partidos. Gracias a ello no tenemos ningún lesionado grave, ningún contraturado, ningún desgarrado. Quiere decir que estamos trabajando bien en el tema del manejo de las cargas. Así que usted sabe que hay que, con un plantel así de gente de experiencia, hay que saber trabajarlo, porque si no, o si no se puede, se pueden, pueden ocurrir cosas que la verdad que pueden pasarlo al plantel después. Pero nosotros estamos enteros, estamos bien para el partido nacional. Ahora salimos bien después del partido de Wisterman, así que estamos bien. Ahora, el hecho de que no haya jugado Ramallo, le dificultó armar el equipo, pero al final salió igual, salió con Serginho y salió con los otros dos pibes, ¿no? Sí, sí, ya era el momento de Serginho, ya era el momento de que juegue, era un partido especial también para él. El tema Ramallo también, Ramallo en el equipo es importantísimo. Y no pudo estar, pero el compañero suplió ese lugar. Ahora se está recuperando la molestia que tenía, está yendo nacional y va a ser un aporte para nosotros también. Pero acá hay gente y el plantel está entero, con mucha hambre de gloria, así que cualquiera puede jugar. Vamos a hablar ahora de la parte futbolística. Y jugar con tres y mandarle a Jair por la banda, que al final es un volante delantero muy ofensivo. Fue una gran apuesta, al final terminaste jugando con cuatro arriba, ¿no? Sí, esa era la idea, porque teníamos que sacar resultados, se jugaban muchas cosas esa semana. Esa semana no fue tan fácil. Y el clásico era un partido bisagra, como dijeron muchos, y así que teníamos que ir del todo por el todo. Y aparte lo de Darío Torrico, el chico que entró en el segundo tiempo, que teníamos que buscar un revulsivo. Y fue al chico Darío que le hicieron el penal, y nosotros contentos con él y por lo que estaba haciendo. Pero en ese partido teníamos que jugar con la vida. Te acuerdo que la última vez que conversamos hablábamos del chico, el chueco, que le digo yo, es bajito, pero es un jugador muy hábil, ¿no? Y casi no tenía mucha presencia. Y apareció justo en el momento exacto, porque al otro muñeco, ¿sabes cómo le costó? Más reflejo tiene mi abuelita para levantarse, ¿no? Entonces, sí, apareció el chico y bueno, ya estuvo, ¿no? Y claro, y por eso te digo, así es, el fútbol es así. A veces, nosotros queremos que todos los cambios salgan bien siempre. Hay veces que se complicaron las cosas, como el tema, no sé si se acuerda del partido oriente que hicimos los cambios que veníamos haciendo también y nos pasaban sobre la hora. Eso también me dolió muchísimo porque eran tres puntos ya adentro aquí que no podíamos dejar pasar. Y bueno, y montones de esos, los cambios que hacemos, gracias a Dios, están resultando y queremos que siga así. Y los jugadores están preparados para eso. Otra cosa, atrás el morocho te da más seguridad, ¿viste qué? ¿Qué morocho? El arquero. Ah, no, y a Colo, a Colo, está viviendo. O sea, es buen arquero, el pulpo también es buen arquero. Sí, porque el manito corta el otro día también se equivocó, ¿no? Yo creo que ha sido una buena opción el cambio en estos dos últimos partidos. Yo sé que el técnico se enamora de los futbolistas, que aquí, que allá, a veces no se percata, porque viven ustedes en una burbuja, entonces no se percatan de las cosas que nosotros desde afuera la vemos sin fanatismo, ¿no? Pero creo que estuvo bien, ya la cosa estuvo acomodado. Decime, ¿para qué lo trajeron a Cousilla? ¿Para que sea jefe de la barra en la tribuna, profe? No, no, Cousilla estuvo en el equipo, ya estuvo en Aurora, y bueno, llegó y está entrenando. Todo tiene opción en este plantel, pero vamos a tratar de buscar lo mejor nosotros siempre. Y las decisiones nos tomamos nosotros a los últimos, así que el que esté bien va a jugar, don Juan. El que esté bien va a jugar, mentalmente, futbolísticamente. Me imagino que el plantel no está tan bien, anímicamente, por el tema de Vallivian, por lo que está atravesando el chico, ¿no? Un jugador fundamental en su equipo por la banda, ¿no? La verdad que sí, tenés razón, ya que Toscate, ese tema, le trabajó mucho. Él estuvo, no estuvo con nosotros un partido por el tema familiar que usted sabe. Hoy estamos haciendo un partido de beneficio con él y con un grupo del club, contra Wisterman, para poder darle una mano a Ramiro. En estas ocasiones, donde los compañeros necesitan, hay que estar presentes. No está pasando por un buen momento, tampoco está pasando por un buen momento familiar, personal, pero nosotros acreditamos la confianza y la fuerza para que él siga en su trabajo, siga en su profesión y salga adelante. ¿Cuánto piensan recaudar hoy día, profe? ¿Recaudar? Claro, para el tema de Vallivian. Vamos a ir todos, vamos a ir todos. El plantel está invitado a todos. No, profe, hay una cosa que usted vaya a los cuentos va a poner, ¿eh? Ah, sí. Regalarle el premio de Wisterman, pa, pa, ¿eh? Pasás a la historia. Yucra está poniendo 10% del sueldo, ¿qué tal? ¡No! Sí, es cierto, Yucra. Sí, sí. Muy bien, Yucra va ahí. Sí, sí. Ah, está bien. Yo también voy a pasar por las cuentas de banco, a ver si tengo un poquito de fondo y ahí voy a sacar todo lo que tengo para hacerlo. Profe, ¿qué quiere decir? ¿Que no le han pagado muy seguido o no? ¿O está todo al día ahí? No, está todo bien. A ver, como dice un amigo, un amigo, perdón, profe, un amigo que maneja micro. A ver, esta miradita. No, estamos bien, estamos bien. Vamos a irnos motivando. Mira, con eso te digo todo. Vamos a ir motivadísima, Potosí. Y es importante, ¿no? Es la tabla, sí. Aquí está también mi cuate Sarabia, que quiere... Claro, todo el mundo quiere hablar. No ve que al otro lado aparece Narigón, que es un fenómeno, que es el presidente del club, que es el otro que tiene acá, que tiene allá. Formador de jugadores. Y formador de futbolista. Y resulta que no te puede ganar un partidito a vos. Entonces, todo el mundo quiere hablar contigo, ¿no? Gracias. Profe Pérez, un saludo cordial. Marco Sarabia lo saluda. Profe, mucha gente se pregunta, en los últimos encuentros, ha tenido un festejo muy particular, ¿no? Lanzándose al piso. ¿Cómo es que le nace esa forma de festejar? Ahí parecía desmayado. Incluso alguna gente se asustaba, profe. Sí, son... No, no, no lo hago. Sinceramente, el que me conoce, no lo hago por... Me sale natural. El partido contra Bacadilla porque estaba arrodillado y viene el gol y medio que me quise parar y se me nubló todo. Pero son sensaciones que yo tengo. Lo vivo el fútbol así. Y contra Wisterman estaba arrodillado. Y deseo un poquito el pacto porque agradeciendo... Agradeciendo que ese partido lo estábamos ganando. Y son formas que yo dirijo. Por ahí tengo que cambiar muchas cosas. Pero lo hago... Mientras gane, nadie le va a decir nada, profe. Exacto. Cuando no gane, el problema es tener razón. Ahí se viene todo encima. Así es. Bueno, profe, ahora la posición del equipo en la tabla es libertadores. Desde los tiempos... Una vez dirigió Valdivieso el equipo... Estaba Cayo Maldonado. Yo casi acuerda. Hace no sé cuántos años, ¿no? 2006, si no me equivoco. Que estuvieron en la libertadora y después nunca más, ¿no? Es una gran oportunidad. Usted lo subió a este equipo a primera división también, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Sí, Juan. Yo, gracias a Dios, tuve el privilegio de poder ascender con el club. Con el club en el 2017. Y ahora la oportunidad de poder conseguir algo traer importante que hay en la historia en el club. Que es lo que todos deseamos. Sí. Dicen que Yucra ya es parte del activo de Aurora. Acaba de Harry Wisterman, dice, ¿no? Por la campaña que está haciendo el cuadro. Sí. Está más para este lado que para el otro lado. Lo veo todos los días acá. Yo creo que ya ha cambiado bando, pero no lo quiere decir en vivo. No lo quiere decir de frente, ¿no? Profe, equipo titular entonces para el próximo juego, ¿no? ¿Cómo? Equipo titular para el próximo partido. Sí, 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 sí. Vamos a meter toda la cana en el asador. Una variante, una, 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 dos variantes y nada más. No me las dice, por supuesto, no vale la pena, ¿no? ¿Cuándo se van a Potosí? Nosotros viajamos mañana a las 7 de la mañana. Vamos a Sucre, Sucre Potosí y ya nos preparamos para el partido. Perfecto. Profe, siempre es un placer para mí conversar con usted. Y que, bueno, ojalá que le siga yendo bien. Ojalá que pueda domar. Porque tiene usted un vestuario complicado. ¿Complicado por qué? Porque los que están allí se creen Tarzán. Y son todos mayorcitos. Y a esa edad es difícil a veces contrariarlo. Entonces, manejar eso a veces con un látigo y con un palo, ¿no? Sí, no te voy a mentir. Son gente de mucha experiencia. Que han ganado montones de cosas acá en el fútbol nacional. Algunos internacionales. No es fácil tenerlo a gusto. Pero ese es mi trabajo. Yo me manejo así. La verdad que con el plantel estamos 100%. Todos nos apoyamos para el mismo objetivo, que es conseguir algo importante. Pero eso también a mí me forja como entrenador y como persona para poderme colar. Y por qué no más adelante conseguir cosas más importantes también en mi carrera y en mi futuro personal. Ok, profe. Que le vaya muy bien. Y ojalá. Sí, a ver, tiene la última. Sí, una preguntita para el profe. Profe, ¿le dio gusto verlo al entrenador de la selección boliviana en el Clásico de Cochambino o no fue? ¿O no lo vio? Él no fue. Acá me está informando el... Yo creo. El profesor, el encargado de la Aurora, que es Ucran, me está informando que no fue al estadio. No fue a mirar el partido. Increíble, ¿eh? Cómo se perdió un gran partido. ¿El técnico de la selección? Claro. Pues el técnico de la selección ni siquiera vino a la presentación de la camiseta, hermano. ¿Qué querés? Sí, bueno. ¿Eh? Bueno. Imagina usted la familia Cornejo lo que le hace si usted no aparece en la presentación de la camiseta, ¿no? No, no, no. No me cierran la puerta. Aquí no aparezco. No me cierran la puerta. Otra cosa, profe. Dice que Chayapata lo vieron a Cornejo buscando el repuesto para la Ferrari porque ya está media fundida, dice, ¿no? Está corriendo mucho. No, 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 no. Lo hacemos importante. Lo hacemos importante directamente de Estados Unidos, de Italia. Ah, de Italia, bien. Ahora sí que le creo. Un abrazo, profe. Gracias por su sentido del humor y ojalá que le vaya muy bien. Aquí la gente escribe, que dice que a usted le dicen el domador de los ratoneros. Después, ¿ya? ¿Qué le parece? ¿Cómo eso es? El domador, pero si no es que el equipito ese de Wisterman que dice que es hincha yucra y su técnico que tiene un ratonero juega con un solo punta, va y se esconde, ¿no? Y busca el error. Y usted la ha ganado de las dos veces, entonces el domador de los ratoneros, ¿no? Son un crack, Don Juan, usted es un crack. Con eso me quedo, así que gracias por la entrevista. Un abrazo, que le vaya muy bien. Saludos a la familia. ¿Y dónde está la peta o ya cambió de coche? No, 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 lo tengo que ir a retirar ahora, está en el taller, lo voy a retirar, estoy en taxi. No me diga que está emprendiendo el coche. Sí, le mandé a final motor, le mandé a final motor, le cambié algunas cosas. Sí, porque el chucra que me liquidó la primera vez, le puso un poco de pintura. O sea que está quedando bien. Está quedando bien. Bueno, un abrazo, profe, ¿ya? Y hasta siempre. Un abrazo. Ahí está el director técnico del equipo.